En Corinto, Cauca, otras tres personas fueron asesinadas cuando se movilizaban a bordo de un vehículo. Juan Pablo Velasco, ¿cómo se presentaron los hechos? Buenas tardes, pues mire, según la información de testigos y autoridades, un grupo de hombres armados interceptó a estos jóvenes en una vía de la zona urbana de este municipio y en medio de intimidaciones los obligó a arrodillarse para posteriormente dispararles. Pues los agresores huyeron del sitio, mientras que la policía y la fiscalía ya adelantan las investigaciones para dar con su paradero. Pues hasta el momento lo que se sabe es que asesinaron a tres jóvenes en el barrio 20 de Agosto. Eso fue tipo medianoche más o menos, creo que fue doce, doce y media. Y pues hasta el momento han sido identificados como Juan David Álvarez Larraondo, Y aunque en esta zona delinque la columna móvil de a Goberto Ramos de las disidencias de las FARC, así como las autodefensas gaitanistas de Colombia y las Águilas Negras, hasta el momento las autoridades no han atribuido el ataque a estos grupos. Y por otra parte, en materia de orden público en el departamento del Cauca, este fin de semana ha estado marcado por la violencia. En el Bordopatía, desde el pasado sábado hasta hoy, seis personas fueron asesinadas en hechos aislados. Entre las víctimas hay un menor de edad. Desde Popayán, informó Juan Pablo Velasco para Telepacífico Noticias.